¡Fuerte el aplauso para recibirlo a la publicista Claudio Inverniz! Es un placer que estés aquí con nosotros. El placer es mío, muchas gracias por la invitación. De todo un poco ya. Y acá tenemos el libro que acabas de lanzar hace poquito. Sí, hace poco. La memoria obstinada de Puerto Virgen. Sí, es curioso como un libro que empieza llamándose la memoria, es tan difícil de recordar el título, ¿no? ¡Ay, verdad, no es tan igual! Claro, capaz que es deliberado, no es deliberado, pero funcionó así. Sí, ya la gente está intentando llamarlo la memoria, porque ya saltar de ahí obstinado y a Puerto Virgen, que es un lugar imaginario, ya se complica. ¿Y qué trata este libro? Mirá, el libro es un libro, en realidad, por ahí está planteado que es un libro en el cual hay espías, pero no es un libro de espionaje, arranca con la búsqueda de un... Es decir, a partir de un cadáver aparecido en los años 50 en este lugar que se llama Puerto Virgen. Y llega una nieta de Inglaterra, de esta persona, de ese cuerpo, que era en realidad un inglés que había venido a Uruguay, no sé si era el 50, a escribir en teoría sobre la deuda que Inglaterra saldaba con Uruguay, con los trenes, después de la deuda de posguerra, y venía a escribir sobre los trenes. Nunca nadie vio una línea escrita por este hombre, que terminó resultando que era un espía, que era un espía del M6, pero después se vio que era un doble espía, y después sucedió un montón de cosas con él. Amanda ve que la nieta llega a Uruguay y va a Puerto Virgen para investigar qué pasó, y ahí se encuentra con Sergio Arrante, que es un periodista afectado, un periodista martirizado por una situación que le toca vivir, la cual le hace descreer de su profesión, y decide irse a su útero, a su lugar de origen, que es Puerto Virgen, es donde nació, a repensar su vida, pero se encuentra con esta inglesa que lo contrata para ayudarlo a investigar. Bueno, ahí empieza la investigación, y ahí empieza lo que decimos que en Tlaliano se trata de una novela de espionaje, aunque sí sucede, que es un recorrido lleno de paisajes, de aromas, de salitres, es un invierno de un pueblo, de un balneario, que los inviernos le duelen, que los inviernos no le pasan bien, la gente proyecta o morirse o irse en cada invierno que estas cosas acontecen. O aguantar. O aguantar. Siempre hay, siempre están los que aguantan, aguantan haciendo parrilleros en las casas, o aguantan hablando de la otra gente, ¿no?, que de eso pasa en los lugares. Claro, y esos recuerdos, esas vivencias, esos olores, ¿te traen recuerdos a vos de algún lugar? Sí, salen de ese lugar. Pero a lo que voy es a esto, ellos, ¿por qué no es espionaje? Porque ellos para investigar empiezan a hablar con viejos y viejas centenarios y centenarias, que vayas a ver si por imperio del olor a Marcela o por imperio de los vientos fantásticos que acontecen durante los veranos y los inviernos en Puerto Vírgenes, llegan a vivir 100 años, 115 años, quiere decir que fueron contemporáneos de este asesinato. Y con ellos van construyendo esto. Pero en realidad existe la trama que existe y existe el argumento, pero es una excusa para hablar de otras cosas. Para hablar de la memoria, por ejemplo. No la memoria que nos afecta cuando la vamos perdiendo, sino la memoria que se va construyendo. La memoria que... O exativa. Claro, que está llena en realidad de vacíos de la propia memoria, ¿no? La memoria que se recuerda, los hechos que se recuerdan, tal vez fueron construidos por la repetición que termina siendo otra cosa que en realidad la que fue. Es una reflexión sobre eso. Es una reflexión sobre la vida, es una reflexión sobre la muerte. Es una reflexión sobre los fracasos también. Ese lugar está lleno, es un lugar curioso, este Puerto Vírgenes, porque se llena de, por ejemplo, hay los post-nazis, digamos, que vienen, ¿no? ¿Qué de eso se trata la novela? Hay nazis, hay gente del M6, que es la inteligencia británica, hay gente que trabaja para la KGB o para la Incomintern, hay comunistas, hay librepensadores, hay un mundo que se arma allí, que en realidad tiene que ver con un Uruguay que fue... Real. Sí, con un Uruguay real. Y Puerto Vírgenes, en realidad, me gusta decir que es un espejo imaginario de un Piriápolis imaginario, ¿no? Es, por momentos, introspectiva, es una novela, yo no quiero decir además que es de espionaje, porque en realidad sobreprometo y la gente va a decir, vamos a leerla y de pronto dice, che, pero esto tiene una lectura demorada, tiene una cantidad de... Es una lectura de lectores, es decir, me gusta disfrutar de las palabras, me gusta construir con las palabras cosas, en un momento que la palabra, por distintas razones, está depreciada, la usamos poco, usamos poco su valor y usamos poco también estas construcciones, no es un libro de 300 páginas, que arrancó siendo 450 y gracias a una querida amiga que agarró esta novela en su... cuando en su primera etapa y me dijo descarnadamente, le están sobrando 100 páginas, ¿la obvió? Y además con eso dije, no, no puede ser como 100 páginas, tiene razón, le sobraban 150. Decía Gemigwey que el momento de mayor desafío no era cuando se escribía, sino cuando se cortaba, ¿no? Claro. Y eso es para todos. También para el cine, también para la vida. Sí, sí, en el teatro, en la vida también pasa. ¿Cuándo comenzó ese amor por escribir? ¿O fue una necesidad? Distintas etapas. El amor por escribir empezó desde momentos muy tempranos. Yo pienso que voy a tener 7, 8 años. Y yo creo que pensaba que escribiendo, que iban a pasar dos cosas. Pero yo pensaba que los escritores eran gente importante, cosa que después el tiempo fue depreciando esa sensación, por más que para mí sean muy importantes. Claro. Pero no lo son para, digamos, para el resto de la humanidad, o lo son parcialmente, ¿no? Pero yo vengo de una casa con unos padres que me hicieron muy felices ambos. Y una casa que siempre estuvo habitada por gente, por persona. Por gente, era una casa de puertas abiertas. De puertas abiertas realmente, por 40 años no se conoció llave en esa casa. Qué divina. ¿No? Sí. Y como me gusta decir así, mi viejo convocaba, ¿no? Pintor, etcétera, etcétera. Pero además muy, muy, no es por su razón ser pintor. Era una persona muy metida dentro de la cotidianidad y dentro de la cotidianidad de Filiápolis, ¿no? La cotidianidad social, comunitaria. Y mi viejo convocaba y mi vieja sostenía. Esa era la ecuación, ¿no? Y entonces ahí yo veía llegar gente que... Gente de todo tipo, ¿no? Escritores, pintores, además de gente que tenía otra relevancia, que también la tenían. Albañeles, carpinteros, policías, no importa. ¿Pero eso era todo el año? Todo el año. Todo el año, sí. Todo el año, todo el año. Los fines de semana, además era habitual, como en la casa de puertas abiertas, que la gente viniera, que se quedaba. ¿Y en verano qué pasaba? Cambiaba. En verano todo eso se multiplicaba por 10. Sí, sí. Pero, bueno, era una... ¿Sabés que la casa esa que se llama El Retiro? La gente le confunde el nombre, le llamaba El Refugio. Sí existiendo la casa. Eso quiere decir, ¿dónde es lo que me interesa? La casa es en Misiones y Simón del Pino. Vení por Piriá, pero tres argentinos, cuatro cuadras para arriba. Una casa... Misiones es una principal. Sí, es una de las importantes. Y es a cuatro cuadras del argentino, una cuadra de la comisaría, en fin. Y allí estuvo siempre desde que le hicieron mis abuelos. Y, bueno, hemos pasado toda la familia por allí y la casa sigue existiendo. Entonces, eso, naturalmente, a mí me ponía como en un desafío permanente, múltiple, ¿no? Primero, de inclusión, porque, bueno, eso vivía. Me importaba el baby football, me importaba ya desde muy temprano el básquetbol, me importaba mis amigos. Y también yo decía, bueno, mi camino va a ser por acá. Entonces, escribía relatos que los engrampaba. Mi madre arquitecta iba al estudio de ella, los ilustraba, los engrampaba. Eran relatos que hablaban de cualquier cosa. Pero, en general, todos tenían que ver con mis amigos. Y eso tiene que ver con mi literatura también, ¿sabés? Yo debía tener siete u ocho años cuando te hablo de esto. Digo, sí, esa edad, porque me preocupaba de ponerle, de firmarlo. Y le ponía la edad, pensando en decir, esta edad los voy a matar. Porque, es decir, la gente va a decir, este pibe, eran espantosos los relatos. No eran tampoco, me alentaban mucho quienes los leían, pero en realidad eran malísimos. No, no creo que para mí. No, no, era malísimo. Pero igual, se le ponía como siete años como diciendo, bueno, cuando la gente leía esto, va a decir, no puede ser un niño. Este tipo no puede ser un tipo. Hasta vos te dabas cuenta. Al igual está bueno, es la autoestima, ¿no? Sí, que es muy variable, ¿no? La autoestima. En ese momento era la teoría. Pero, ¿por qué te digo esto de los amigos? Yo creo que mi literatura tiene que ver con una instancia de pensar que los escritores podían ser gente importante, que los poetas eran gente importante. Me decían ser muchos poetas. Y yo me ponía a escribir poesía, que esa sí era mala, en serio. Y la que escribí después también. Tengo amigos poetas. Tengo amigos poetas. ¿En qué momento de esta vida te llega la publicidad que parece como que viene de otro lado? Ahora te cuento. Lo que te quiero decir es esto. ¿Por qué tiene importancia de los amigos? Porque, mirá, me acaba de pasar. Cuando uno escribe, me lo decía una poeta, una poeta, una gran poeta uruguaya que se llamó Gladys Castelvecchi, que escribió un libro que lo recomiendo a todo el mundo, que se llama Fede Remo, que es un libro espectacular. ¿Fede Remo? Fede Remo, sí. Había una... Y ella me dijo un día, me dice, Claudio, mi primer libro de poemas que yo recuerde tuvo una sola lectora. Es decir, que fue una lectora que se encontró... No que lo haya leído una persona, pero tuvo una lectora que para mí fue suficiente. Alguien que la paró y le dijo, para mí... Me encantó. ...el libro fue muy importante. No le dijo... Que también le habrá dicho me encantó, fue muy importante. Y le dijo dos o tres cosas respecto a la poesía que para ella fueron claras. Y para mí fue suficiente. Con este libro me pasa eso. ¿Por qué? Porque yo sentí siempre que escribir tiene que ver con el vínculo con los afectos. ¿No? ¿Qué corrientes tuyas exponés en el momento de escribir? ¿Y qué te importa que suceda con ese libro? ¿No? ¿Y quiénes te importa que ese libro les importe? No pensando en el lector como un ser o el lector como un ser abstracto. Sino pensando en los amigos. Si los amigos están contentos con esto, sea suficiente. Y si encontrás ese lector... Que yo lo encontré. Decía otro escritor, un escritor tardío, pero lamentablemente falleció hace poco. Pero que escribió un libro formidable. Pedro Giudice, que escribió El Tractal de Julia. Y en un momento que hablamos con él del libro, porque a mí me había gustado mucho. Y él me hablaba del lector soñado. ¿No? Si todos tenemos... Podemos decir que no tenemos un lector soñado. Y yo ya lo encontré. Encontré dos. ¿No? De esas personas que vos decís... Mira, mientras... O te dije, mientras lo leía, yo anotaba los personajes. Este libro tiene 200 personajes en pocas páginas. 200 es una exageración, pero tiene muchos. Escribí al costado, etcétera, etcétera. Y en Twitter descubrí justamente ayer una cantidad de comentarios que hizo sobre el libro. Y dije, está, es el lector soñado como decía Pedro. Me preguntabas por la publicidad. Disculpame. Sí, sí, te preguntabas eso, sí. Si estoy hablando mucho, me corta. No, 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 no. Hablo y como decían amigos, solo digo palabras. Siento que solo digo palabras. La publicidad me encontró... Me encontró. No la encontré yo hecha. Yo quería ser escritor y quería ser periodista. Y jugador de basquetbol. De todas esas cosas... ¿Alguna tenés? Sí. No tenía suficiente calidad como pensaba jugar. Eso corre por mi cuenta. Pero recién me preguntaban acá si jugaba el básquetbol. Bueno, jugué en algún momento, sí. Pero la vida y mi cuerpo y circunstancias que me tocaron en la vida vivir, como haber estado cuatro años preso, digamos, durante la dictadura, me sacaron un poco. Aunque quise volver, ¿eh? Después entré con 18 años y a los 22 volví a las canchas. Pero siempre se puede volver a las canchas. Pero estaba muy deseoso de mundo como para estar concentrado y entrenando todos los días. Y por lo tanto, dejé. Pero con respecto a esto, lo que me pasó es que, bueno, quería ser periodista, quería ser escritor. Naturalmente seguí escribiendo. Empecé como a hacer periodismo, pero en un momento me dijeron, Claudio, mirá, yo no sabía ni que existía la publicidad, ni que existía los 24 años. Entonces, alguien me hizo encontrar con un amigo, estaba trabajando en una agencia, y en aquel momento que estaba en la agencia, la gente o que dibujaba bien, o que escribía bien, o que tenía instintos para, un buen instinto para el negocio. No es como ahora que la publicidad pasa a ser el resultado de una vocación, ¿no? Que aparece. Y así entré. Y a los dos años me descubrí que era mi pasión. ¿Cuántos años tenías ahí? 24 años, y a los 26, 27, lo descubrí como una pasión, y ahí no la largué nunca más, ni ella me largó. ¿Y te acordás de la...? Por eso tuve la gracia de que, la suerte de que me haya encontrado la vocación. Igual seguí con todo paralelo, en un momento dejé, me dediqué al periodismo exclusivamente, durante un año y medio, en un semanario formidable que hubo acá en este país, que se llamó Jaque, que reunía, te diría que las mejores plumas del momento. ¿De qué año estamos hablando ahí? Eso fue 83. Claro, saliendo... Arranqué en 83, tuve todo el 84, y llegué al 85, Jaque siguió, pero yo volví a la publicidad. Me gusta decir que volví a la subjetividad, que la objetividad no me tentaba tanto como la posibilidad de trabajar conmigo mismo, que era el trabajo al cual destinaba la publicidad. Y después igual me tocó un pasaje por ser director de TNU, seguí escribiendo... ¿Qué cambió cuando fuiste director de TNU en tu trabajo como publicista? ¿Cambió algo? ¿Tuviste que delegar? Cambió mi tiempo destinado a la publicidad. Pero sirvió para descubrir... Yo soy muy agradecido de ese pasaje por TNU. Me sentí cómodo, trabajé, aprendí muchísimo. Y se tardó un poco del otro lado también. Sí, pero además aprendí mucho, aprendí mucho. Y realmente hubiera seguido, porque me ofrecieron seguir, si no hubiera tenido... y tenía un proyecto para seguir. Si no hubiera tenido una empresa, que era una agencia, con cantidad de gente trabajando, y además con esa pasión que también me tiraba, porque son dos cosas distintas. Trabajé muy bien con los funcionarios, trabajé muy bien con la gente de los programas. Había un proyecto. Yo llegué a un momento muy delicado a TNU, que había un conflicto grande. Pedí que me dieran una tregua de tres meses para ver... Sí, esas cosas arrendaron. Durante el año ese convivimos... A veces lo importante es escuchar. Y bueno, tratar de ser equilibrado en las decisiones que se toman, etc. Y en realidad lo que más me importaba era la pantalla. Y la pantalla logró cambios. En ese tiempo se volvió más sensible, se acercó a la responsabilidad de un canal público, que exige inclusión, que exige integración, que tiene responsabilidades, que también tiene que ser entretenido. Que en aquel momento yo pensaba, para mí no me interesa competir con los canales privados. Lo que me interesa es justamente tomar el nicho que los canales privados dejan, porque la propia dinámica... Lo primero era hacer eso. Bueno, y eso hicimos con gente que hacía muchos años que estaba en el canal, de la cual aprendí, y uno de los datos interesantes, que acabo de decírselo al pato que anda por ahí, que es que durante mi vida publicitaria acá, pasé durante dos años, que te voy a decir más, fue durante el año 87 y 88. Nosotros hicimos, yo en ese momento estaba en una agencia, que era viceversa, que era socio después de ella, y para una empresa de pinturas decidimos hacer unos programas que se llamaban, era un homenaje a la pintura nacional, eran unos micro programas que se llamaban a horario central, se hicieron 63 programas sobre pintores nacionales, eran programas que duraban tres minutos, donde arrancábamos desde el principio de la historia, digamos, con planes y llegábamos a los contemporáneos, y al año siguiente hicimos 24 programas de pintura nacional con pintores vivos y contemporáneos, que eran ya, eran de cuatro o cinco minutos, también fueron a horario central. Donde hoy es lo que se llaman los contents, los contenidos, los contenidos existieron siempre, y los contenidos asociados de alguna manera a las marcas. Bueno, cuando yo fui a trabajar a TNU, gran parte de lo poquito que yo sabía, lo había aprendido acá, trabajando con la gente con la cual trabajé acá, con, bueno, el pato es a quien acabo de ver, pero era mucha gente con la cual... Estás a cargo de la campaña publicitaria del precandidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, ¿cómo es hacer publicidad en la política? Bueno, voy a hablar poco de eso, porque quiero hablar del libro, pero igual te voy a responder. Yo sostengo que la parte más difícil de todo esto es la diferencia, yo no soy un asesor de marketing político, en los hechos he trabajado, hice una campaña de Tabaré Vázquez, antes trabajé para algunos sectores del Frente Amplio, hice algún trabajo internacionalmente, recientemente para Colombia, etc., pero no contratado como asesor de marketing político. A mí no... Yo soy un publicitario, soy en realidad un redactor publicitario, soy un creativo publicitario, que me tocó tener una empresa, esa es mi realidad. Y que por cierto tengo socios para que yo no choque esa empresa, porque si no la chocaría, socias en este momento. Pero siempre sostengo que en este doble rol, cuando me toca, lo que queda claro es que los... Si uno trabaja para un caldo, una sopa instantánea, trabaja para un refresco, trabaja para una polenta, cuando esas cosas están en góndola, no hablan. Claro, claro. Cuando los candidatos o las candidatas están en su estado, hablan. Y esa es la diferencia sustancial. Uno no vende candidatos como si vendiera... Un producto. Un producto o un jabón de lavar. Pero las herramientas con las cuales contás son las mismas. Y con lo cual trabajás es lo mismo. Es mucho más complejo, es infinitamente más complejo. Yo para cualquiera de estos temas uso la misma responsabilidad, ya sea para el trabajo en el privado, un alimento que para lo que trabaja un candidato, pero vamos a... Digamos, en el caso de estar trabajando para un presidente, o estar trabajando con el destino de un país. Y yo eso me lo tomo como una enorme responsabilidad. Y ahora, el tema de que haya redes sociales, y también dentro de las redes sociales están las famosas fake news, que también es otro tema. ¿Cómo lograr? Bueno, estamos viviendo una campaña que nunca se vivió antes. Cambió todo. Había cambiado en el mundo, no fue así la campaña pasada, pero ahora... Perdón, ¿pero no pasó un poco eso cuando pasaron de la radio y el diario impreso a la televisión? Me parece que los publicistas deben de haber sentido un poco eso, ¿no? Es distinto. Que no le querían dar bola a la tele. Yo creo que la revolución a la cual estamos asistiendo es infinitamente más gruesa, más revulsiva, más descarnada que la que se vio en ese momento. Por una razón simple. La comunicación desde los medios siempre fue vertical. Sí. Por más que tengamos un teléfono al cual llamamos y damos nuestra opinión, por más que salgamos con el micrófono de la televisión, hoy el receptor se transformó en emisor, el mundo está lleno, hoy ustedes tienen sus redes y probablemente lo sigan más que el común de la gente, pero hay gente que se ha transformado en estrés a partir de las propias redes, hay youtubers, hay... Es decir, el mundo quedó en manos de una tecnología, no en manos de la tecnología, de contenidos que se vuelcan sobre una tecnología que ha logrado democratizar las herramientas de producción, ¿verdad? y que ha democratizado también los medios. Eso tiene un lado maravilloso y tiene un lado oscuro. Las fake news sí existieron siempre. Sí. Sí. No es una novedad. Solo que la novedad consiste en que ahora... Se veía masiva. Es masiva. Antes también lo era, porque las fake news eran parte de la televisión, eran parte de los diarios, los sesgos existían siempre, que es el problema más serio, ¿no? Igual yo creo que estamos asistiendo a una cosa fantástica, que es cómo los medios se reposicionan y tal vez puedan llegar a transformarse en quienes administren, no que administren información, que administren la verdad como verdad, ¿no? Y en los hechos se está sucediendo. Hoy hay medios que se están juntando para verificar las noticias que están saliendo o que no están saliendo. estamos en un momento absolutamente maravilloso para todos quienes estamos vinculados a la comunicación. Es un momento urgente, es un momento... Cuando vos hablás de las redes sociales que cambiaron todo, ¿no? Es tremendo. Vivís... Tenés que escribir rápido, tenés que tener unos pulgares absolutamente maravillosos y una cabeza colocada en esa modernidad. A veces cuando me dicen ¿te gustaría volver a los 20 años? Y yo no, en primer lugar por los 20 años yo estaba preso. Pero pasando por el costado de todo eso, la única razón que me gustaría volver es para tratar de entender mejor todo esto que está pasando y estar en sintonía con toda esta modernidad. Creo que por eso escribí un libro de 300 páginas y de lectura demorada, ¿sabes? Para tomarme el tiempo de... ¿Pero no te parece que esto capaz que es algo efímero, es una moda, después pasaba con los libros, salió el Kindle y todo el mundo hablaba del Kindle, yo nunca pude agarrar para ese lado me gusta el papel y bueno, en realidad ahora nos estamos volviendo a volcar a comprar el papel, digamos. ¿No te parece que con las redes puede llegar a pasar eso? Que llega un momento que es tanta información, tanta información que bueno, está. No, hay una cosa que sí, que es el aprendizaje de cómo convivir con las redes. ¿Sabes que dentro de las propias... las maldades se neutralizan solas en las redes? Porque la propia gente tiende a neutralizarlas. Es decir, hay un aprendizaje que eso no tiene que ver con las verdades, se habla de las maldades que es una cosa diferente, que también existe, ¿no? A veces uno piensa así detrás de esas cosas que se están escribiendo hay personas que lo están escribiendo, ¿no? Y uno quisiera pensar que no, que son elementos virtuales, humanoides, que escriben para no... desensibilizados, pero bueno, pero convivir con eso se va aprendiendo a convivir. Yo creo que igual lo que sí sucede es que habrá lugar para todo. Habrá lugar para todo. Y para los libros sobre todo. Para los libros también. Volviendo al libro. Muchas gracias. Claudio, lo encontramos ya en todas las librerías. Sí, está en las librerías, este... Está en las librerías y viene muy bien. Yo, este, va a ser el lanzamiento ahora el 18, que el lanzamiento en realidad es una excusa para estar justamente para brindar y estar con los amigos. ¿En dónde va a ser? No, es como en el Museo Nacional de Artes Visuales que es justo hay una exposición de Picasso. No sé, me hace sentir como... ¿Viste eso de ser escritor importante? Voy a compartir con Pablo. Está Pablo allá y Claudio acá. Bueno, no sé. Lo invitaré con un vino a ver si responde. A Claudio, bueno, como siempre, le pedimos al invitado que dedique el brindis. ¿A quién se lo dedica? El brindis se lo voy a dedicar a ustedes, naturalmente, por haberme invitado y haber dado la posibilidad de un espacio en la tele para hablar de libros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos al encuentro de Cami. Contanos, Cami, estamos contigo. Cami. Cami.